Municipio de Mitontique, ¿por qué vengo comisionado sobre el precedente Maruca Mentes Mentes? ¿Por qué? Porque no se ha presentado en el municipio, no se ha presentado en el Cabildo. Y lo que quiere el pueblo, que ya no siga como precedente municipal el Maruca Mentes Mentes. ¿Por qué? Porque no pagó las dos comunidades lo que es la obra. Y también no pagó las autoridades, regidores y empleados en el municipio de Mitontique del año 2003. Por eso la gente está aquí. ¿Por qué? Porque nos robó la obra el año 2023, no pagó a las dos comunidades. Fuera Maruca Mentes 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 M Aquí va a hablar también el compañero. ¿Cuáles son las dos comunidades que hacen falta pagar? Alamol y Cuenicibaca. ¿Cuánto les sabe ocurrir? Creo que a deuda... ¿A deuda? Creo que a deuda de unos 6 millones de pesos. No sabemos exactamente las cifras. Solo la presidenta municipal, que es nuestra autoridad... ¿No vuelvo, compañero? Ella misma lo sabe. ¿Por qué ha ayudado al pueblo? Sí, es por eso que estamos aquí. Todas las 17 comunidades, lo que representan el municipio de Mitantik, definitivamente ya no queremos que siga Maruca. Así que estamos puestos y dispuestos a estar toda la tarde del día de hoy. ¿Hay solución o no hay solución? Pero vamos a estar. ¡No hay ricos! ¿Usted es representante de qué comunidades? De la cabecera municipal. Que fueran ahí los del gobierno, que fueran a checar cómo está el municipio. Es como dicen vulgarmente, un pueblo masajuatero. Porque, definitivamente, ¿cómo está la basura? ¿Cómo está la... Así ha sido ahorita. Así que... ¿Qué servicio se han subvenido? Ah, ese tiene desde... Creo que desde el mes de mayo. Falió lo ya. Usted se retiró, pues... De por sí, como no encabeza la señora Maruca, encabeza su esposo, Fernando López López. Así que, ya no queremos... Ya no queremos que siga y que no siga robando. A veces yo digo, pienso... No sé si habrá un ley para que robe él y no hay ley para que salga. Así que, mejor... Está toda la comunidad o está todo el municipio la sustitución de la Maruca. Así que... ¿Se quedarán acá? Ah, sí, hasta que se caiga una solución. Hasta el momento no ha habido solución. No ha habido solución hasta el momento. No, ahorita nos van a atender. Queremos que nos atiendan las secretarias del gobierno. Cecilia, la asociada, Cecilia Flores. Pero que nos atienda. Ya que si no nos atiendan... Queremos que nos atienda el Congreso del Estado. Todo. Ya, eso queremos la solución. Porque venimos a antier y como que no nos tomaron bien en cuenta. Pero ya el día de hoy estamos puestos y dispuestos a quedar toda la tarde. ¿Qué les dijeron en la mesa de negociación que tuvieron? Bueno, que iba... Oímos...